Les comento, vamos a Jalapa con nuestro compañero Pedro Morales y pues todo parece indicar que va a haber un incremento en lo que se refiere al transporte, a las tarifas del transporte foráneo por esta temporada decembrina. A ver Pedro, comentamos por favor, buenas tardes. Gracias Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en la capital del estado. Así es, pues fíjate que en unos días más, sin precisar la fecha exacta, nos han confirmado que se va a incrementar como cada año el pasaje de los autotransportes federales. Estas líneas que bueno, todos conocemos circulan tanto por el estado de Veracruz como hacia otras entidades. Funcionarios de estas líneas nos han confirmado, Araceli, que bueno, ya está autorizado este incremento y que bueno, será relativo a la inflación que se genera durante todo el año, que es de alrededor de un 4 y 5 por ciento. De esta manera, pues bueno, al iniciar prácticamente el periodo vacacional del mes de diciembre, los usuarios de estos servicios pues ya se encontrarán con unas nuevas tarifas. Escuchemos lo que dijeron al respecto. El incremento, como lo hemos hecho ya tiene varios años, tenemos un incremento por temporada alta, el cual inicia seguramente la próxima semana. No tengo ahorita el dato reflejado de cuándo, pero es el incremento que hay por el fin de año. Aproximadamente es como la inflación. Entonces ahorita seguramente será como el 4 por ciento, 4 o 5 por ciento. A Araceli hay que considerar que bueno, los próximos días el incremento del número de pasajeros y de usuarios de estos servicios pues asciende alrededor de un 30 por ciento. Donde no se va a incrementar el pasaje, que también nos lo confirmaron, pues es en el llamado pasaje intermedio o regional, estas también líneas de transporte federal que dan servicio a zonas cercas. Es decir, como por ejemplo de Jalapa a Veracruz, pasando por Paso de Ovejas y estos municipios. Escuchemos. En el servicio intermedio no por el momento, o sea, año con año, los días primeros de diciembre incrementamos la tarifa. Si se han dado cuenta este año para el servicio intermedio no, no lo hemos previsto y estamos estudiando todavía la posibilidad. Pues así las cosas Araceli, ahí está informados para quienes son usuarios constantes de este servicio y tomen sus precauciones. Es mi reporte, buenas tardes. Muchísimas gracias Pedro, muy buenas tardes.